Hola chicos como están yo soy Rodrigo Huerta y el día de hoy vamos a hacer un día de curiosidades sobre alfa y omega pero para los que no conocen esa película les voy a decir alfa y omega es una película de animación que se centró sobre de lobos que viven muchas aventuras ellos juntos tienen como que varias películas y bueno pues si viven muchas aventuras y así y entre ellos es como que pero los que lo hayan vieron pues que bueno por cierto pues vean bueno empecemos ahora si Número 1 Esta panada de lobos si existe y se trata sobre unos lobos de alfa que están situados en canadá Número 2 Alfa y omega ha tenido mucha popularidad desde que se habia citado en su estreno y ha tenido mas en las películas animados y entregar los juguetes Número 3 Alfa y omega fue creada casi por una versión parecida a la película Open Season que son parciales entre ellas si porque esos dos tan casi como parecidos dados en canadá lo malo que yo no he visto Open Season Alfa y omega es parecida a una versión de Open Season Alfa y omega ha tenido mas de 8 películas en colección y les voy a decir cuales son Alfa y omega 1 la original película Alfa y omega 2 el osito perdido Alfa y omega 3 el osito perdido Alfa y omega 3 el osito perdido Alfa y omega 5 el osito perdido Alfa y omega 5 la opresión de su familia Alfa y omega 6 el osito perdido Alfa y omega 7 el osito perdido Hasta haya tenido más libros y entre otros más, no ha tenido un videojuego que se trata simplemente de mi historia. Ha tenido tanta popularidad que ha llegado hasta en libros, revistas, inclusive hasta en todas las colecciones de películas que se han estrenado por esta famosa película. Hasta inclusive peluches y entre otras cosas más. Número 5 Alfa y Omega desde que su estreno había llegado, había sido muy popular que se había estrenado en manzonas, pero lo lamentable es que ya no está en manzonas. Número 6 En el día de Alfa y Omega ha tenido hartantes memes como esas que se muestran en la pantalla, inclusive había llegado una película, perdón, en una versión 3D. Número 7 La historia de estos lobos sí existe, en realidad fue creado por el Nacional Parque Jasper en Canadá, está situado sobre este país, por donde se originó esta película. Inclusive está en lo demás para los que quieran ir a este famoso número 7. Alfa y Omega ha llegado por una popularidad muy grande que había llegado hasta incluido en la mochila de varios niños para que lo llevan a su escuela, pero la idea ya fue descargada ya que esta película llegó a ser famosa de los mollanos tanto como antes. Número 9 El canal Kate y Humphrey, así se llaman, no me que estiquen, son una unidad, Humphrey es la de la clase Omega y Kate es de la clase Alfa, por eso fueron llamadas Alfa y Omega, porque sus lobos se caen, se fueron novios y por eso se casaron. Al final, número 10 Alfa y Omega iba a tener una novena película y se llamaba Tropical Vacation, o en español Vacation Centrofical, que iba a ser en Miami, Florida, o incluso quisieron hacer un crossover entre la película Balto, pero la idea fue descartada ya que como había tenido tantas críticas, decidieron cancelar esta película y que iba a llegarse en 2018. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, si les gustó denle un gran like, hacia arriba, compartan, junto con todos sus amigos, me los agradecerán bastante, activan las campanitas de notificaciones con un nuevo video. Bueno, espero que les haya gustado estas curiosidades, soy Alfa y Omega, así que bueno, adiós.